Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¡Dónde está la sartesita! 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 Y yo le doy pam pam Meto joto en su pan Meto joto en su pan A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-te-ra- ensupante Música Dijé en cabeza Dijé en acelito